El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres y para reducir el padecimiento de este puedes tomar en cuenta los siguientes consejos, seguir una alimentación variada y equilibrada bajo el patrón de la dieta mediterránea, es decir, es fundamental que la alimentación incluya abundantes frutas y verduras, pescado y aceite de oliva, entre otros productos. Las mujeres mayores de 40 años deben participar en el programa de cribado mediante mamografía periódicas tras una adecuada información sobre los riesgos y beneficios asociados a ellos, conocer los antecedentes familiares y poner en conocimiento del médico de familia a aquellos que sean pertinentes. El tiempo es clave para el tratamiento del cáncer de mama, por este motivo es crucial no demorar la consulta ante un signo de alerta.